Hoy estamos en nuestro hermoso departamento de Arauca con parte del Gobierno Nacional. Nos encontramos hoy cuatro viceministros, la viceministra de Agricultura, el viceministro de Minas, el viceministro de Vivienda, quienes ahora el viceministro del Interior, y con personas de la Unidad Nacional de Riesgo, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, entre otros. Nos encontramos acá dialogando con las personas que se encuentran en la acción de protesta social de la mano del alcalde y de la gobernación. Hay unos puntos que hemos llegado a acuerdos, como el primero que tiene que ver con la protección y la defensa de las y los líderes y lideresas que lamentablemente han sufrido amenazas, constreñimientos, atentados y homicidios. La idea es que, el primer llamado que queremos hacer es que el Gobierno Nacional va a todos los territorios. Dos, acompañamos a los gobiernos territoriales, tanto a gobernación como a alcaldía. Tres, que estamos de la mano con las organizaciones. Cuatro, invitamos a que la protesta social se entienda como un mecanismo, pero un mecanismo también que no puede quitarle los derechos a otras personas. De tal manera que estamos hablando, dialogando, mirando compromisos, algunos incumplidos, unos pocos de este gobierno, muchísimos de gobiernos anteriores. También sabemos que el departamento de Arauca, de una u otra forma, ha sido alejado por el centralismo histórico de este país y que la inversión no ha llegado. Eso es lo que estamos tratando de cambiar en el marco del respeto, con acompañamiento del Ministerio Público y que la idea es que entre hoy y mañana podamos llegar a unos puntos de acuerdo, de convergencia, que podamos tener cosas concretas y reales para mejorar las condiciones de vida de todos los pobladores de este departamento y así mismo logremos, de una manera concertada, levantar las acciones de hecho. ¿Reconoce el gobierno nacional en este caso que ya se ha hablado con las organizaciones sociales y que en estos momentos lo que se concierta es darle cumplimiento a eso que ya estaba en una agenda de trabajo? Sí señora, con ellos venimos trabajando hace unos meses. Se han adelantado cosas, a veces hay que decir, no nos adelantan con la velocidad que uno quisiera, porque también los temas administrativos son complejos. Dos, nos enfrentamos a una crisis fiscal sin precedentes. La crisis del COVID nos dejó endeudados. No hay que decir que el gobierno anterior lo hizo de mala fe, simplemente para atender la emergencia del COVID tuvo que endeudarse y los préstamos se tienen que pagar a partir del 2025. Además, hay un llamado al Congreso de la República que no ha querido de otra forma ampliar y ser más oneroso con los departamentos y ampliar lo que tiene que ver con el recurso para el próximo 2025. Y por eso también estamos desde la parte del Ministro del Interior trabajando en lo que tiene que ver con el fortalecimiento de los recursos en el departamento, es decir, la descentralización que es del interior. A veces parece que algunos no quieren, pero en el gobierno del cambio estamos buscando que los departamentos como Arauca tengan mayores recursos y que sean, no tengan que venir estos recursos, irse hasta el gobierno nacional y volver al gobierno territorial. Y en ese laxo de tiempo, pues, no pasa nada. Viceministro, han avanzado en esta mesa de concertación en el primer punto, o en uno de los puntos, y es un espacio de denuncia que se va a llevar a cabo el 11 de diciembre en Saravena. ¿Cómo se desarrollaría? ¿Qué han solicitado las organizaciones sociales al respecto? Lo primero es que queremos que las organizaciones se sientan, que son escuchadas. Dos, un mensaje claro, el gobierno nacional no admite por ningún motivo comportamientos ajenos a la legalidad y a la democracia de ningún funcionario o funcionaria pública, pero también rechazamos los hostigamientos que tienen los diferentes actores armados que hay en el territorio, que constriñen, que amenazan, que colocan bombas y que quieren que el terror siga siendo la forma de interlocución. En ese sentido, la idea es que en este municipio, en Saravena, tenemos el 11, con acompañamiento de Procuraduría, Fiscalía, Defensoría, organismos internacionales, Ministerio del Interior, Justicia y Defensa, para que de escuchar de ellos, de las personas que hablan, se han sido las problemáticas y mirar qué correctivos tomamos de manera inmediata.